Cuando acabo de hacer una video reacción o... Un mundo sin paredes No se preocupe su majestad, está bien protegido Lo mataron por arriba Guarda, ¿por qué no le pusieron a casco una armadura? Parece que el gran alambrado no es tan efectivo Hijo, nos quedamos sin sal, ¿podés pedirle a vecinos? Bueno, antes, si se ven un poco el acento mal, es que es argentino el que lo creo Yo soy mexicano, bueno, Golden es mexicano, por eso Yo soy mexicano, por eso vamos Si no entiendo algunas palabras, pónganse en los comentarios Y por ahí denle un like Pero si alguien es argentino, póngalo qué significa algo Cuando llegan, no entiendo Bueno, hay que seguir No está incorrecto Ey, nos prestás sal, por fa Toma Todo correcto Pintan grafitis Que lindo museo En caso de incendios, voy a arme el matafuegos. Bueno, a la monarista. Subir un poco. Más alto que no veo. Dale. Señor, el prisionero 704 se ha escapado. ¡Maldición! ¿Cómo lo hizo? ¡Se fue por ahí! No había pared, pobreza. Fin.